La versión 4.3 A viene con muchos cambios, pero algunos tardarán un poco en llegar. Por ahora, tenemos varios cambios a campeones y un tip salvaje para los carriles centrales. Empecemos ya con los cambios. Hay muchos cambios a todos los roles del juego. Graves no ganaba casi ningún 1 vs 1, así que ahora su primera habilidad y ulti hacen más daño. Wensi tenía el daño necesario, pero no tanto aguante. Ahora su segunda habilidad tiene menos enfriamiento y le entrega más resistencias. Orn salió tan fuerte que es el campeón que más aguanta y más daño hace en su equipo. Ahora el campeón cuenta con menos daño y vida, su segunda habilidad hace menos daño y su tercera habilidad le da menos resistencia. Leona era la reina del CC, pero no hacía mucho daño que digamos. Ahora cuenta con más daño de ataque base y por nivel. Además, su ulti hace más daño. Zoe te pegaba una burbuja en juego temprano y te desinstalaba el juego. Ahora su primera y tercera habilidad realiza menos daño base, mientras que la última escala un poco más con poder de habilidad. Si Lux pega sus habilidades es God. Ah, pero si la cerra, nos fuimos a bronce. Pero bueno, empecemos por la etapa de línea. Acá tenés que aprovechar mucho la pasiva, así que intercala las habilidades con ataques básicos para conseguir buenos intercambios. Una vez que llegues a nivel 5, podés usar tus habilidades y ulti para limpiar la oleada rápidamente si crees que estás en peligro. Cuando ya saques algunos objetos, ahí se vuelve divertido porque si pegas la primera habilidad a alguien, vas a poder one-shotearlo desde el otro lado del mapa sin que nadie te pueda hacer nada. Esa es la clave de Lux. Mantener siempre la distancia y estate a la búsqueda de pegar su root. Si lo lográs, GG well played, porque nadie te para. Acordate que estos no son todos los cambios, así que estate atento a los próximos videos de Rompiendo el Nexo. Que se viene el rework de Ani y el nuevo campeón Vladimir. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!